La Resurrección Hola, Leopoldo, pero qué elegante estás Sí, tú nos dijiste que esta noche era la fiesta más importante Y Renata viene muy, muy guapa también, con su mejor vestido, ya lo verás Genial ¡Guau! ¡Qué elegante estás, Leopoldo! Yo también quiero ponerme elegante Hola, Leopoldo Hola, Renata, pero qué guapa estás, y pareces una princesa Muchas gracias, me lo echó mi mamá Este, pero, 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 Fray Juan, ¿por qué hay que ponerse tan guapo esta noche? Porque esta noche celebramos el acontecimiento más importante de la historia El que más alegría nos da a los cristianos Estos días hemos visto sufrir al Señor Hemos visto cómo le apresaban, le insultaban, le pegaban y le mataban Pero Jesús ya les había advertido que todo esto sucedería Y también les había dicho que el tercer día ¿Al tercer día? Que iba a suceder al tercer día ¿Que iba a resucitar? Eso es, que iba a resucitar Pero los apóstoles no habían entendido eso aún ¿O no se acordaban? Y estaban tristes y asustados Seguramente se habían encerrado en una casa Por miedo a que les hicieran lo mismo que a Jesús Sí, tenían miedo de que los mataran a ellos también Y por eso se escondieron Sí, tenían mucho miedo Y estaban muy tristes Sí Sí, muy tristes Porque creían que el Señor había muerto para siempre Y así estuvieron todo el sábado Asustados y tristes Pero el domingo por la mañana Cuando aún no había amanecido Fue María Magdalena al sepulcro Y vio que estaba abierto Y que no estaba Jesús Muy asustada echó a correr Llegó donde Pedro y Juan Y les dijo que la piedra del sepulcro estaba abierta Y que se habían llevado al Señor Entonces Pedro y Juan corrieron a mirar Y como vieron que Jesús no estaba Y que solo estaban los lienzos con que lo habían envuelto Entendieron lo que el Señor les había dicho Que iba a resucitar al tercer día Y se pusieron contentos Imagínate lo contentos que se volvieron a su casa Pero María Magdalena todavía no entendía nada Y estaba llorando junto al sepulcro Vio a dos ángeles que estaban sentados Donde había estado el cuerpo de Jesús Le preguntaron Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor Y no sé dónde lo han puesto Al volverse Vio a Jesús de pie Pero no sabía que era Él Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si te lo has llevado Dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve María Maestro No me toques que todavía no he subido al Padre Pero vete donde mis hermanos Y diles Subo a mi Padre y vuestro Padre A mi Dios y vuestro Dios Y entonces María Magdalena fue corriendo A dar la buena noticia a los apóstoles ¿Os imagináis lo contenta que iba? Ella, que había visto morir hace unos días al Señor Lo acababa de ver resucitado Y sonriéndole ¡Resucitó! ¡Estaba muerto y resucitó! ¡Estaba vivo otra vez! Sí, Timoteo Tal como lo había anunciado Resucitó Y venció a la muerte ¡Vaya! Venció a la muerte Así es Y gracias a Él Ahora todos nosotros podemos ir al cielo Como Él ha hecho ¡También resucitaremos! ¡También resucitaremos! ¡Y veremos al Señor! ¡Veremos al Señor! ¡Frey Juan! ¿Y cuando resucitemos También iremos vestiditos así elegantes Como vamos ahora? Mucho más que elegantes Ni os imagináis lo guapos que estaremos en el cielo ¡Vaya! ¿Estamos todos listos para la misa de Pascua de Resurrección? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estamos listos! ¿Y tenéis todos vuestras velitas para la ceremonia de la luz? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues vamos allá! ¡Vamos! 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 Vamos a entrar que creo que no hay nadie Me estoy arrepintiendo del plan que hemos tenido No es bueno entrar en una casa donde no hay nadie Pero si no pasa nada, cariño Si no vamos a robar Simplemente haremos regalos Venga, vamos a empezar Aquí está bien Ahí está muy alto para los chicos No lo van a ver Y por aquí se puede caer A ver, a ver Aquí está bien Este para Tim Mira, este es un buen sitio para Leopoldo Aquí para Fray Juan Este para Renata Y el último para Taulfo ¡Ahí va! ¡Es Fray Juan! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Resucitó 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 Aleluya Vamos Tim ¿Hay que ir a la cama ya? Buenas noches Tim Que descanses bien ¡Ay, qué sueño! Buenas noches Fray Juan Un huevo de Pascua ¿Qué hace esto aquí? ¡Uf! ¡Qué susto! Perdona Fray Juan, pero... ¿Qué hacéis en mi casa a estas horas? No se asuste Fray Juan Le vamos a explicar ¿Habéis venido a traer cartas a estas horas? No, no, cartas no Fray Juan Son regalos de Pascua Verá, es que... Bueno, mejor que le explique mi mujer ¿Qué es la de la idea? Pues verá Fray Juan Es que el otro día llegó Fernando a casa Y llegó muy emocionado Con los ojos así rojos Y yo pensé que le pasaba algo Que le habían echado del trabajo O algo parecido Pero no Me dijo que no No le pasaba nada Pero yo le seguí viendo muy pensativo Muy distinto Y el otro día Quiso acompañarme a misa Y eso es raro Porque nunca quiero acompañarme a misa Pero me contó Que los niños que vienen aquí a tu casa Le explicaron cosas sobre Jesús ¿Los niños te explicaron cosas? Así es Fray Juan Me contaron cosas que yo ya sabía Pero había olvidado Y recordé Que antes me gustaba rezar al Señor Y sentí necesidad de volver a misa Sí También ha cambiado conmigo Y ahora está leyendo la Biblia Está muy diferente He cambiado un poquito Todos podemos mejorar Es más Debemos mejorar Me parece genial Pues Fray Juan Mi mujer estaba tan contenta Que quiso hacerle unos regalos a los niños Unos huevos de chocolate Y claro Queríamos que fuera sorpresa Y por eso vinimos a estas horas Pues menos mal Que encontrasteis la puerta abierta Muchísimas gracias por este gesto Fernando Los niños estarán mañana muy contentos No ha sido nada comparado Con lo que los niños han hecho por mí Fray Juan Ha sido como volver a nacer Como resucitar No sabes cuánto me alegro Feliz Pascua de Resurrección Fernando Feliz Pascua Fray Juan Vámonos Ana Feliz Pascua de Resurrección Pero Fray Juan Que sea una sorpresa eh Descuido Adiós Fernando Que tengáis un buen día Gracias Señor Porque te vales de la inocencia De unos niños Para rescatar a un hombre Que se había alejado Muy bien Esta puerta ya está terminada Hola Fray Juan Hola Fray Juan Hola chicos Cuidado no os manchéis con la pintura Que está fresca Muy bonito Fray Juan Bueno es solo la puerta Todavía queda restaurar todo el resto Pues a mí me gusta así ¿Y qué significa? Esto es la resurrección de Jesús Aquí surge Cristo triunfante Ha vencido a la muerte Estos son los soldados Que vigilaban el cuerpo de Jesús Están escondidos Dice el Evangelio Que al ver al ángel Que descorrió la puerta del sepulcro Se llenaron de miedo Fray Juan Hay que vestirse elegante otra vez Bueno yo creo que merece la pena Todo el día de hoy Seguimos celebrando la resurrección del Señor ¿Y quién? ¿Y quién ha dejado un huevo de chocolate En mi puerta Fray Juan? Han sido un amigo y su mujer Que os quieren mucho Él dice que está muy contento Porque le habéis hablado de Jesús Mirad Hay más huevos por ahí ¿Pero a quién hemos hablado de Jesús? ¿A quién? Vaya Ya sé A Fernando el cartero Ha sido Fernando Fray Juan Ha sido Fernando Y su mujer Ana Ha sido Fernando ¡Qué bueno es! Vamos Vamos a buscar los huevos Vamos Vamos Mira Fray Juan Este huevo es para ti Oh mirad este que bonito es Oh Y tiene mi nombre En este pone Renata Oh mirad En este pone Ataulfo Mira Fray Juan Yo también tengo un huevo ¿Y por qué celebramos con tanta fiesta y regalos? ¿Por qué? Porque Jesús ha resucitado Bien, bien, bien Ha resucitado Sí, bien, bien Ha resucitado Eso es Cristo ha resucitado Sí, sí, sí Ha resucitado Sí ¿Quién vola yo? ¿Quién vola yo? ¿Quién vola yo? El señor había dicho Claramente a sus amigos Que serían los testigos de lo que ya estaba escrito Que iba a ser crucificado, que le harían mil heridas Que le quitarían la vida y de la muerte volvería Pero cuando le mataron sus amigos solo vieron El fracaso y el entierro y del triunfo se olvidaron Más pasó como él decía y el poder del Dios del cielo Convirtió el amargo duelo en inmensa alegría Cuando aún no amanecía las mujeres con ungüentos Fueron a buscar lo muerto pero vieron que vivía Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Pedro y Juan después corrieron hacia aquel sepulcro abierto Y al ver que no había cuerpo comprendieron y creyeron Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Y lloraron de alegría Y después para su gozo El Señor vivo y glorioso en cuerpo y alma aparecía Y esta es fe de los cristianos Que el Señor del universo Junto al Padre está en los cielos Ahora que ha resucitado Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado Junto al Padre su reinado Un reinado para siempre Durará eternamente Cristo ha resucitado Cristo ha resucitado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!